Dios, caminando por el agua como si fuera tierra firme. Sí, ahora somos todos como apóstoles. Shh, mi miato. No hace tanto tiempo que llevabas pañales y ahora haces bromas. Te voy a azotar el culo. Deja de meterte conmigo, papá. Ahora, los zapadores han invadido el paso, o sea que desde arriba no hay visibilidad. Pues que Dios les ayude. Rebat con fuerza, hermanos. Ocurrió en Stalingrado, otoño de 1942. Los rusos estaban cruzando el Volga para establecer un punto de apoyo en la otra orilla, para evitar que los alemanes tomaran la ciudad y obtuvieran acceso al río. Era algo prácticamente imposible. Pero ellos no lo pensaron. Cada uno luchó lo mejor que pudo, sin saber que luchaba en la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad. ¡Seguid! ¡No paréis! ¡Vamos, rápido! Deja eso. ¡Vamos! Ya llegan exploradores. ¡Gracias! ¡Friétate la cartuchera! ¡Bien, salta! ¡Bien, salta! ¡Bien! No, no, no. Siéntate. ¿Has marcado por dónde hay que salir? ¿Minas? ¿Por qué no hablas? ¿Chonov? En la fábrica había un trabajador que era sordomudo. Un retrasado. En la nación soviética no hay retrasados. Hay enfermos mentales. Pero no retrasados. Bien. Espera al grupo de asalto. Llévalos hasta los tanques de combustible. Luego nos alcanzas. Vámonos.